... Son a los titirideros. ¡Oh, no! Tiene delincos el alto. Pero es que ni en mi camerino puedo estar. Mira, y fíjate, ahora con los músicos. Es que una no puede estar tranquila después de una función. Salgo a la calle y no puedo caminar. Llego al teatro y mi camerino es la casa de Toca Verrote. No se puede dar un paso por las calles de Madrid. Si yo tengo que entretengo a contarte alguna cosa que te importa tanto así. Pero malo es que después, cuando mi mente dejó, no se puede dar un paso sin oír a las postales que me llevan alrededor. ¡Ole! Y que se ha hecho la cura de los madriles. ¡Ole! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, pero qué mal andamos si no reconoces a tus astras! ¡Bueno, bueno! Y la segunda, rapidito y sin matizar. Que esta noche nos vamos todos a la verbena. ¡Eso! Por ser la virgen de la panora, un batón de la chingana, 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 un batón de la chingana, me voy a pedalar. ¡Ole! ¡Maldito! 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 Gracias por ver el video.